Así es, muchísimas gracias. Y continúa la huelga en este hospital de Cedracosta de Río San Juan desde ayer miércoles, donde los calenos continúan la exigencia de aumento salarial, un llamado que ha hecho el Colegio Médico Dominicano. Mientras tanto, en este municipio de Río San Juan, a pesar de estar en juega los médicos, se siguen dando consultas y atendiendo las emergencias. Además, las vía analistas están trabajando. Comenzamos con el doctor Cordones, quien está haciendo las consultas. Lamentablemente las huelgas continúan, el Colegio Médico y el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional no se han puesto de acuerdo todavía y la huelga persiste. Esperamos que ya después de la próxima semana que el Colegio Médico entre en elecciones y hay un nuevo presidente, las cosas mejoran un poquito y se vayan ya por el diálogo y la diplomacia, que es lo que debería reinar. Además, el doctor Cordones hizo un llamado a la población, ya que en este hospital de Ciudad Acosta, a pesar de la huelga, se atienden las emergencias. Bueno, aquí se han atendido alrededor de 76 consultas a 80 el día de ayer y hoy ya vamos por 41 consultas. Yo ya tengo 11 ahí y ya te han ido las demás. La población que traten de ser pacientes, que la emergencia está disponible 24 horas, también tenemos analítica, los laboratorios también están disponibles, que si hay que hacer un ingreso de emergencia se hace. Ayer mismo se internaron creo que 6 pacientes, tenemos 7 pacientes internos en el hospital y eso no es negociable. Pueden atenderse por emergencia o venir aquí a su consulta normalmente, que lo consultamos sin problema. La pediatría se ha mantenido consultando también para los niños en el área de emergencia. Así que la huelga está, pero nosotros tratamos de dar los servicios a los más necesitados. El doctor Cordones también dijo que ya mañana se estará culminando lo que es esta huelga y espera que se pongan de acuerdo tanto el Ministerio de Salud Pública como el Colegio Médico Dominicano. En un reporte especial, Pastor Río San Juan, Javier Ferreira. Retorno con ustedes a los estudios.